Y continuamos en la empresa líder en ventiladores, obviamente en Decoventiladores. Le estás batallando con el calor, quieres, ahora sí que olvidarte del calor, recordarte que estamos ubicados en Avenida Federalismo 816, entre Niños Héroes y Alemania. Obviamente Decoventiladores con los mejores precios en refacciones. ¿Lo sabías, Norma? No, Len, apenas ahorita que venimos a visitar nos dimos cuenta que tienen una gama extensa de ventiladores. Refacciones, accesorios. Y refacciones, accesorios. Y el mantenimiento, ¿son líderes? Claro, así es. Así que para tu casa, para que no le estés batallando, Norma, ¿eh? Sí, si tienen algún ventilador que no les funcione, aquí tenemos piezas y a los expertos para que se lo arreglen y quede genial. Sí, sí, claro, recuerda que somos gente capacitada, obviamente nos estamos esperando en Decoventiladores. Y vámonos a más diversión, bailándoles el jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar, vamos Lupita, me voy a bañar, me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito, con jaboncito. A la vuelta, Lupita, con jaboncito, ay, 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 con jaboncito y agua. Desde Decoventiladores.